En Leicester, en la Universidad de Leicester, hay cuatro estudiantes con meningitis. Cuatro meningitis virales. Primero se investiga cómo esta gente se conoce entre sí. Vale, entonces estos cuatro alumnos no van yendo a los mismos cursos. No comen en los mismos sitios. No van a los mismos pubs. No tienen amigos en común. No comparten un cepillo de dientes. No van a hacer pis en el mismo lavabo. No hay conexión de ninguna manera. Problema. Debería haber una manera en la que el virus se haya distribuido por los cuatro. Y en dos semanas aparece la historia. Había un profesor de la uni. Y los cuatro alumnos en cuestión han tenido una clase con él por separado. En grupos separados han tenido una clase con él. Y el profesor no estaba enfermo. No. No, 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 no signo de vilnidad. Perfectamente saludable. Estaba bien el profesor. Pero. Pero. Pero este profesor durante sus vacaciones fue a China. Y en China estaba viajando por algunas aldeas lejanas. Y ahí cogió el virus. Y se lo llevó en su maleta. Y subió al avión. Y aterrizó en Gatwick. En Londres. Y sacó su maleta de la banda de equipaje. Y la metió en el coche. Y condujo cuatro horas hasta Leicester. Y ahí el lunes fue a la universidad. Y empezó a dar la lección. Y donó este virus. Que le trajo con él. Y donó este virus. Se lo donó a un alumno. Y al otro. Y al otro. Y así es como ocurrieron los casos de la meningitis en la Universidad de Leicester. ¿Crees que es divertido? No. Esa fue la historia. Y esa fue generalmente aceptada por el público. ¿Os parece gracioso? Pues esta fue la historia real y fue aceptada por el público. ¿Y por qué aceptamos ese tipo de tontería? Porque nos siguen contando las mismas historias todo el rato. ¿Y quiénes son ellos? Los expertos. Las autoridades con batas blancas. La mayor autoridad en la tierra. Son la mayor autoridad de la tierra. Y nosotros nos inclinamos. Y nos cuentan las historias de este tipo todo el tiempo. Y nos cuentan las historias de este tipo todo el tiempo.